Decíamos que después de los homenajes, tanto Manel y Falapa, dos históricos dirigentes ruralistas, muy queridos obviamente por las diferentes comisiones directivas de la rural, dio comienzo precisamente esta octogésima quinta exposición ya con la fisionomía habitual de los miércoles, con el ingreso de muchos chicos de diferentes establecimientos educativos de la ciudad y la región, aproximadamente ingresaron cerca de las 9, 9 y media de la mañana y están haciendo su primer recorrido, como también ya los diferentes estanques, de a poquito van ultimando todos los detalles para que ocupen su lugar y ofrezcan todos sus productos. En unas primeras horas de la mañana, en el cual AGT ya está realizando en el Salón Chopitea una jornada de vinculación en tecnología para el campo y recordamos que también otra de las invitaciones que se vienen desarrollando también en el mismo recorrido, el taller de cláusula de contratos de alquiler a la luz del nuevo código civil y comercial, organizada por el Colegio Profesional de Martineros de los Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba. Diferentes charlas que ya están teniendo su lugar aquí en el predio ruralista y claro está lo que decíamos recién, la habitual visita de cada uno de los establecimientos educativos para aquellos que nos están siguiendo por la señal televisiva tienen la posibilidad de estar viendo muchísimos de los chicos que están llegando. ¿De qué colegio venimos? Venimos a visitarlos de la Escuela Bernardino Rivadavia. ¿Cuántos chicos trajeron? Y vino quinto, sexto grado, ¿qué otro grado más, señor? Quinto y sexto de la tarde, quinto y sexto de la mañana. Vamos dando una vuelta. ¿Y a los chicos de Rivadavia les gusta? Sí. ¿Es una posibilidad entonces llegar si conoce la rural? Sí. ¿Me gusta la rural, Salina? Sí, me gusta la rural. Bueno, ahí está la opinión de algunos de los chicos del Bernardino Rivadavia que están llegándose los quinto y los sextos grados aquí, tal cual como lo escuchaba, lo están saludando así los chicos en estudios. Bueno, Bernardino Rivadavia pleno aquí visitando una de las escuelas que por cierto vienen pobrando y dándole una fisonomía, una alegría a estas primeras horas que tiene la octogésima quinta de exposición rural aquí en Río Cuarto. Bueno, como generalmente ocurre, los miércoles a esta hora debe haber muchos que están tratando de ultimar los detalles en los stands, ajustando las últimas clavijas, poniendo lo último que se demoró en llegar, etcétera. Totalmente, con gente, por ejemplo, de transporte carga, carpinteros, torneros, bueno, los muchachos están trabajando pleno para ultimar detalles de stands, hay muchos que están todavía en algunos lugares vacíos, con lo cual muchos vienen a lo largo de esta tarde, generalmente por ahí, el jueves ya va teniendo, casi que te diría jueves a las 10 de la mañana, es como que ya terminan todos. El miércoles es una jornada en la cual están ultimando los detalles, terminando de traer sillones, LEDs, lo que falta para ultimar, lo dejo tranquilo, lo de puntal está impresionante, recién pasamos por ahí, así que bueno, lo estamos esperando por acá. Bueno, mañana lo vamos a mostrar, el stand de puntal, ¿eh? Claro, sí, 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 mañana mostramos todos. Mañana mostramos todos. Marce, gracias. Abrazo grande a todos por allí.